Cementos Mexicanos buscará en 2011 reducir su deuda bancaria, generar inversión y consolidar sus planes de expansión en países como Perú, India, Brasil y China. Deuda que tendrá pago de cupón bajo y que se convertirá eventualmente en capital. Este mecanismo lo estamos usando para prepagar este año 2.300 millones de dólares a los bancos. ¿Por qué queremos prepagar esos 2.300 millones de dólares? Porque el acervo nos ahorra 200 millones de dólares anuales. Si no hubiéramos hecho nada, el flujo por acción hubiera sido menor que las acciones que estamos pidiendo nos autorice la Asamblea. Eso nos va a evitar el pagar 200 millones de dólares más de intereses. Y con eso vamos a estar en los siguientes 5 años con un flujo libre por acción mayor que el que tuviéramos de no emitir las acciones. Gracias. 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 Gracias.